Saludos queridos hermanos de Colombia, soy Enrique Crespo, actualmente estoy sirviendo en la Iglesia Bautista Internacional, la IBI en Santo Domingo, República Dominicana. Sirvo como anciano director de misiones y deseo invitarte a que tengamos un encuentro entre amigos para ver cómo entiende que nuestra congregación, la IBI, puede servir a la Iglesia en Colombia. Nuestra propuesta es para gozarnos juntos, viendo rasgos de qué es una Iglesia cristiana saludable a la luz de la Biblia y conversar sobre cómo hacer misiones y evangelismo en Colombia. Estaremos en Bogotá el jueves 17 y viernes 18 de agosto en la Iglesia Comunidad Cristiana, redificando en la avenida NQS Antigua Calle 30, número 7417 y en Bucaramanga, el sábado 26 de agosto, en el Paranifo del Colegio Americano, en la calle Carrera 18, número 19-22. Para mayor información, puedes llamar a los teléfonos que están en esta pantalla. Gracias de todo corazón por darnos la oportunidad y el privilegio de servir unidos por el poder del Evangelio en Colombia. Te esperamos. Un abrazo en Cristo. Gracias. 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 Gracias.